Un mensaje de bienvenida de Judith Olson Fallon. Queridos padres de los estudiantes internacionales, bienvenidos a los servicios de educación para estudiantes, o al ESS, como nos llaman aquí. Soy Judith Olson Fallon, la directora del ESS. Como dijimos en nuestra página electrónica, la misión del ESS es capacitar a los estudiantes para que puedan lograr su potencial como alumnos activos y seguros de sí mismos y como participantes en una comunidad de eruditos e investigadores en la Universidad Case Western Reserve, o CRU. Esperamos con anticipación conocer a nuestros nuevos estudiantes internacionales cuando lleguen a CRU para la orientación en agosto del 2011. ESS tendrá una reunión para presentarles a los nuevos estudiantes internacionales los servicios que ofrecemos. Durante el otoño y la primavera pasada, tuve la oportunidad de enseñar una clase de escritura para 14 estudiantes coreanos y chinos en su primer año en la universidad. Durante los nueve meses que estuvimos juntos en clase y durante las visitas a mi oficina y a los acontecimientos universitarios, aprendimos mucho el uno del otro. Yo les enseñé cómo escribir ensayos universitarios en inglés, y ellos me enseñaron sobre sus experiencias de educación en sus países nativos y sobre sus sueños de completar un título universitario en una universidad americana. Durante el periodo de transición de su hijo o hija en este país, en esta universidad y en este nuevo modo de aprendizaje, el ESS estará acá para ofrecer apoyo. Tenemos una amplia selección de servicios, los cuales incluyen tutores gratis para más de 190 cursos, sesiones de repaso llamadas instrucción suplementaria o SI, dirigidas por otros estudiantes para las clases de ingeniería y de ciencia, y ayuda durante incapacidades temporarias o permanentes. Dos grupos de apoyo académico que pueden ser muy útiles para los estudiantes internacionales son el equipo de estudiantes de escritura, SAGES, los cuales ayudan con la escritura del inglés, y los tutores del inglés hablado, los cuales ayudan a reducir el acento en dicho idioma. Sin embargo, el servicio más importante que proveemos es la asesoría individualizada. Mientras que los nuevos estudiantes internacionales deciden cuál es su mejor manera de aprender en las clases americanas, estamos disponibles para reunirnos con ellos e idear cómo estudiar de manera eficiente. Los estudiantes internacionales pueden llamar al número 216-368-5230 o pasar a nuestra oficina en CIRS 470. James Eller Me llamo James Eller y soy el subdirector de los recursos académicos del ESS. Yo superviso los programas de instrucción suplementaria y los estudiantes tutores del ESS. Estos programas están basados en la filosofía educativa en la cual los estudiantes aprenden mejor cuando son participantes activos en el proceso de aprendizaje. El ESS y el programa de estudiantes tutores proporcionan a los estudiantes la oportunidad de reunirse con otros estudiantes en un entorno social para aprender el uno del otro, lo cual ayuda a aumentar la comprensión de la materia enseñada en clase. Como mis colegas, también estoy disponible para reunirme individualmente con los estudiantes, para ayudarlos a aprender a usar su tiempo productivamente y estudiar efectivamente y ayudarlos a ajustarse a la clase universitaria y a CREW. Espero con anticipación trabajar con los nuevos estudiantes internacionales para ayudarlos a tener una experiencia próspera y gratificante en CREW. Me llamo Susan Sampson y soy la subdirectora de los Recursos para Personas con Discapacidad del ESS. Trabajo con estudiantes con discapacidades en la Universidad Case Western Reserve. Los Servicios de Educación para Estudiantes es la oficina en la cual la documentación sobre la discapacidad del estudiante es presentada y evaluada. Además de trabajar individualmente con los estudiantes, también trabajo con toda la comunidad universitaria para aumentar el conocimiento general sobre las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Trato de ayudar al conjunto de profesores y personal de la universidad que trabajan con los estudiantes con discapacidades a entender sus responsabilidades. También les enfatizo a los estudiantes con discapacidades que, además de tener derechos, también tienen responsabilidades. Mi meta es proveer acceso a todos los programas y servicios de la Universidad Case Western Reserve para los estudiantes con discapacidades. Si tiene preguntas, por favor visítenos en nuestra oficina en SEARS 470. Leslie Rogers Me llamo Leslie Rogers. Trabajo en el ESS con estudiantes con discapacidades. Si usted es un estudiante con una discapacidad, lo primero que debe hacer es examinar en nuestra página electrónica los reglamentos y procedimientos. Estos le indicarán que usted debe informarnos de su discapacidad usando el impreso localizado en nuestra página electrónica y luego presentarnos la documentación de su discapacidad en inglés. Cuando recibamos su documentación, lo revisaremos y nos reuniremos individualmente con usted para decidir sobre las acomodaciones apropiadas para su discapacidad. Si usted no está seguro si tiene una discapacidad, haga una cita con Susan o conmigo y le ayudaremos a decidir cuáles pasos tomar. Rhonda Moore Hola, me llamo Rhonda Moore y soy la coordinadora de programas para el ESS. Yo doy una variedad de talleres educativos sobre la vida residencial, la vida en las hermandades y en las fraternidades, las organizaciones de estudiantes y los salones de clase. Me reúno individualmente con estudiantes para examinar y trabajar en mejorar el uso de su tiempo y sus modos de estudiar. También tenemos recursos localizados en la red electrónica llamados Estrategias de Éxito y, por si acaso, para los estudiantes internacionales, donde ellos pueden encontrar información sobre estos temas. También estoy encargada de los servicios para estudiantes que viajan diariamente al colegio. El ESS tiene un salón comunal para los estudiantes, el cual tiene espacios para estudiar, computadores e impresoras, una cocina, un salón de juegos y una área común que los estudiantes pueden usar cuando no están en clase. El salón está localizado en el nivel bajo del Centro Twin Oeste y es un lugar bueno donde los estudiantes que viajan al colegio pueden conocer a otros estudiantes e involucrarse en la comunidad universitaria. Van Bray Me llamo Van Bray y soy el coordinador de aprendizaje electrónica y de la tecnología de la rehabilitación. Yo dirijo el Plain Dealer Centro de Aprendizaje, o ELC, un centro para el aprendizaje independiente y colectivo. También tenemos talleres en el ELC, en los cuales los estudiantes aprenden a usar la tecnología de manera productiva para mejorar el modo de estudiar, el uso de su tiempo, su capacidad para dar presentaciones y sus agilidades académicas. También me reúno individualmente con estudiantes para ayudarlos con presentaciones y proyectos. Una parte importante de mi trabajo es ayudar a los estudiantes con discapacidades a seleccionar y aprender a usar la tecnología de la rehabilitación. Tenemos computadoras equipadas con el hardware y software más común de asistencia. ¡Contáctenos! Si tiene preguntas sobre nuestros servicios, estaremos contentos de hablar con usted por teléfono al número 216-368-8825. También le puede mandar un correo electrónico a Judith Olson Fallon. En el ESS, proveemos servicios para ayudar a los estudiantes a pensar más allá de lo posible.